A poco más de un mes para la Semana Santa ya huele a incienso y se escuchan marchas profesionales en la Casa Hermandad de Nerva. Todos se esmeran en los preparativos previos para que nada falle. Los costaleros de la Virgen y del Crucificado afrontan los primeros ensayos con sus respectivas cuadrillas como si fueran una piña, mientras los pocos del gran poder que han acudido a la llamada de su hermandad se quedan con las ganas. Ante esta situación, la llamada de atención a los costaleros para que acudan en auxilio de su cofradía vuelve a repetirse un año más. La veteranía de la cuadrilla de costaleros de gran poder, salvo alguna excepción, espera siempre hasta el último momento. El año pasado se presentaron 24 horas antes de la salida profesional del titular de la hermandad por las calles de la localidad minera. La complejidad de la entrada y salida de la iglesia de San Bartolomé, en que los costaleros tienen que arrodillarse para sacar los pasos por la puerta, a excepción del Crucificado, necesita de tal esfuerzo y precisión que de ponerse en práctica una y otra vez. En esta ocasión, la hermana mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús del gran poder y madrid Santísima del mayor dolor de Nerva, Rocío Domínguez, primera mujer en hacerse cargo de esta cofradía en sus más de 30 años de historia, no ha querido arriesgarse. A su llamada de auxilio han acudido los costaleros de la hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro padre Jesús del amor, María Santísima de la Estrella, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol, más conocida como la Borriquita de Punta Hombrea. Los puntahombreaños se han comprometido a echar una mano a los nervenses en caso de necesidad y estos les devolverán el favor el domingo de Arrabos. Pues sí, mira, vimos en las redes sociales que estaba ahí farto, esta hermandad estaba falta de costaleros y dado que nosotros también pues estamos un poquillo farto de costaleros, dado que en los pueblos pues parece que la ausencia de costaleros pues carece. Y nos enteramos, nos pusimos en contacto con la hermana mayor y nos hemos citado aquí con ellos hoy para charlar y a ver si entre las dos hermandades pues somos capaces de sacar esto adelante. Y os habéis visto reflejado en esta problemática, ¿no? Que es más común de lo que muchos pensamos, ¿no? Sí, es que los pueblos lo que tienen es eso, que vamos mucho a la capital pero los pueblos lo acudimos poco a echar una manilla y... Pues menos más, que está la solididad entre hermandades y costaleros para sacar para adelante esto, ¿no? Que si no... Sí, esto es lo que consta es todo eso, que nos tenemos que ayudar unos al otro, nosotros pues fuera parte que tenemos nuestra hermandad allí, pues siempre hemos cargado en Ayamonte, hemos cargado en Bollullo, hemos estado cargando en Mogué, hemos estado cargando en Cartaya, vamos que hemos... Yo soy el SOS de la provincia... En Huerva, también hemos sacado pastos en Huerva, entonces, gracias a Dios contamos con una cuadrilla, por lo menos una cuadrilla que tiene, somos unos 15 o 20, que son digamos los fíos, el grupo con pastos fíos y eso nos hemos movido por varios pueblos que han necesitado costaleros y hemos estado hasta en Cartaya, hemos estado sacando la burriquita de Cartaya y a la patrona de Cartaya, hemos ido hasta en semanas antes y por ferias hasta que a la patrona, como que nos hemos movido por bastantes sitios de la provincia de Huerva. Bueno, ¿y cómo vais a planificar esa ayuda al Gran Poder del Renepal? ¿Lo tenéis ya planificado? ¿Cómo va a ser? Ahora, de momento, nos vamos a reunir con la Junta de Gobierno y a ver cómo los días de ensayo y... Porque los que estáis dispuestos a, no sé, ¿de qué número de costaleros podemos estar hablando de que podéis prestar al Gran Poder? Nosotros nos gustaría... ¿Perdona, coincide algún paso con...? No, 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 nosotros salimos el domingo de Ramos, después tenemos otra hermandad en Punto Humbría que sale el viernes tanto, que es nuestra hermandad, pero vamos, que estamos acostumbrados a cargar de un día para otro. Pues nosotros queríamos aportar pues el máximo número de costaleros, tampoco sabemos ahora mismo cómo acabamos de llegar y nos hemos encontrado con ustedes y nos habéis recibido con los brazos abiertos, pues todavía no nos hemos sentado a hablar ni con la hermana mayor ni con la Junta de Gobierno, todo es sentarnos y entre las dos hermandades, pues intentar sacar los dos pasos, tanto como el domingo de Ramos allí en Punto Humbría como el jueves tanto. ¿Ellos ayudarían allí? Claro, venimos con esa idea de nosotros aportar aquí nuestro granito de arena y que ellos aporten allí su granito de arena y como no, hacen un hermanamiento entre las hermandades y esto queda en un futuro también como, digamos, algo grande, que un pueblo de la costa y un pueblo de la sierra pues se hermanen de esta manera y qué mejor manera que sentirlo bajo las trabajaderas y sufrir bajo las trabajaderas. Estupendo. Muchísimas gracias. A vosotros. A ustedes siempre es que sois, digamos, los locomotores que le dais la grandeza a este mundo de la Semana Santa. Domínguez, que agradece la solidaridad mostrada por sus hermanos de la costa, confía en que los costaleros del gran poder de Nerva no esperen hasta el último momento y aparezcan por la Casa Hermandad para el próximo ensayo. El año pasado, el mismo miércoles, y nosotros salimos el jueves, llamando a costaleros uno a uno. El día antes. El día antes. Y eran las nueve de la noche. Los capataces por un lado, yo por otro, Pepe por otro. Así no podemos seguir. Aquí tiene que haber una responsabilidad, un compromiso. Eso. Luego llega el día y tenemos 30 ahí debajo. Eso no se puede tampoco permitir. Eso es un paso de muchas dimensiones, de mucho peso y ya no solamente el paso, ni el paso ni la imagen. Ya son los que van debajo. Que sí, que van asegurados, que todo lo que tú quieras. Pero no se puede. Ahí hay una responsabilidad y yo pienso que la responsabilidad ya no solo de la parte de la Junta de Gobierno, sino en sí de ellos mismos. Son muy veteranos. Eso te iba a decir. ¿Puede ser que esa veteranía les llegue a una confianza tal de que digan ya no necesitamos ni siquiera ensayar, si esto lo sacamos prácticamente? Sí, 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 sí. Estoy contigo. Es eso. Confían tantísimo. Pues sí, la verdad es que sí. Pero ellos no. Ellos van con la venda en los ojos porque es lo que han estado haciendo, que es muy fuerte decirlo, pero son 30 años. Que hay algunos que tienen, se meten debajo y tienen 54 años ya metido para el cuerpo. Esos son los que tienen que pensar que ya su cuerpo no es el mismo que cuando tenía 18. Y hay que tener un poquito de conciencia y decir, mira, que hay seis ensayos, pues vale, yo por motivo de trabajo no puedo asistir, pero bueno, voy a intentar, aunque sea a uno. Por lo menos el principal, de la entrada y la salida. Si yo hago entrada y salida, voy a ir a hacer ese ensayo. Pero es que no, es que el año pasado. Lo llevan haciendo 30 años y dirán. No, es que el año pasado fue, yo llevo 10 años en esta junta de gobierno y el año pasado fue el peor. No se hizo ni un solo ensayo. Y salimos. Así, así salió la casa, ¿eh? La entrada y la salida. Y luego una procesión de 4 o 5 horas que a las 2 horas estábamos en casa. 2 horas, 3 horas como máximo, creo. La entrada y la salida de Nerva que es complicadísima. Pero es que ellos luchan por eso. Es que si yo te contara lo que hemos llegado a hacer y al final, después de preparar un paso para que salga, que cuesta mucho trabajo, ¿eh? Que esa salida es muy complicada y para ponerle una rueda al paso para que salga, porque ya el paso del Gran Poder venía preparado así de tallaje de fábrica. Pero tuvimos que, porque eso tiene una rampa, eso tiene... Esa entrada es fatal. Y nada, y le pusimos la rueda, se hicieron los ensayos para salir a rueda, pero luego a la hora de la verdad se tiraron al suelo. Es lo que te estoy diciendo. Es una confianza y una pasión que no hay Dios quien se la quite. Y esa pasión tiene que pensar de que en ellos mismos. Hago algo que siento y que me gusta, pero bueno, voy a poner mi granito de arena y voy a presentarme. Yo, nosotros hemos quedado hoy a las 8 y media y yo tengo ahí la cuadrilla del Paso Palio, del Gran Poder, no tengo a nadie. Es muy fuerte decirlo, pero es la realidad. Sí, pero en tus adentros, y ahí está la confianza, tienes que hacerse asegurado que 24 horas antes van a responder. La cuestión es que esto no puede ser así, como bien indican. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un relevo generacional en el Gran Poder como en el resto de Paso Rocío? Quizás ahí se esté fallando y sea culpa de todos, incluida de la Junta de Gobierno, que tiene que cuidar eso. La verdad es que sí. Yo pienso que... Yo voy a hablar por la parte de la Junta de Gobierno. Yo, para mi parecer, pienso de que este mundo del costalero ha estado un poquito apartado de lo que es en sí, de la parte de la Junta de Gobierno, como abandonado. Ha sido algo fijo, es algo que pasa todos los años, pero están ahí. Pero yo no pienso así. Yo ya lo vi en un momento y lo digo ahora. Desde que yo he entrado, pues no he parado de hacer cosas y de intentar, de aumentar lo que es el tema del costalero. Se sientan un pilar más de esta hermandad como en realidad. Hay que luchar por ellos, hay que hacer cosas con ellos, pero aún así, aún motivándolos, aún dándoles los mismos. Son diferentes. Es que ya te digo, son muy veteranos, son personas mayores. Y yo pienso que dirán, bueno, sí, tú lo veo bien, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás moviendo y todo lo que tú quieras. Pero yo mi sitio estoy debajo y yo con el jueves santo tengo bastante. Y ya está. Habrá que ir asegurándose ese relevo, ¿no, Rocío? Seguro que detrás de esta cámara hay muchos potenciales costaderos del gran poder. Oye, voy a decir el gran poder y me voy a fijar en él porque es el que necesita más atención, ¿no? Porque en la Virgen ya vemos que la piña es fenomenal, es crucificado igual, pero aquí hace falta ya que se vaya currando eso, Rocío. Yo no sé, la verdad es que, por más que lo pienso, no sé ni cuál es el motivo en sí, digamos, porque verá, cuando digo cuál es el motivo es que puede ser por parte de la Junta, que ya está más abandonado el tema, puede ser por ellos mismos, por la confianza en sí mismo que tienen, puede ser por el compañerismo, puede ser por un millón de cosas, ¿vale? En sí queda que por la parte de la Junta va a hacer todo lo que esté, vamos, porque yo no quiero que el gran poder se quede en casa. Voy a hacer lo que haga falta. Porque estamos hablando del titular de la hermandad, ¿eh? No, bueno, no nos equivoquemos, son dos titulares. Bueno, el principal es... El gran poder lleva desde el principio. Exactamente, él fue el que fundó la hermandad. Entonces sería muy fuerte, vamos, yo no quisiera verme este año en ese ambón diciendo que el gran poder se queda en casa por falta de costalero. Bueno, me retiro, vamos, que no, que me niego, que no puede ser, que por donde sea... ¿Te imaginas una Semana Santa con la Virgen y el Crucificado y el gran poder en casa? No, es que no saldría ninguno. ¿Ah, sí? ¿De rotunda? De rotundo. No sale el gran poder, no sale ninguno. O sea, o salen los tres o no salen ninguno. Exactamente. ¿Así de rotunda? Sí. Lo siento, pero... Ahora mismo es lo que pienso. Cuando llegue el momento no sé cómo voy a reaccionar, pero ahora mismo es lo que pienso. Bueno, vamos a pensar en plan positivo. Ahí tenéis ya a la gente de La Borrequita, ¿eh? Sí. La verdad es que, verás tú, desde que hemos empezado con el movimiento este, y fue nada, fue... Como tú sabes, ha pasado ya varios años, hemos puesto comunicados, pero yo no sé qué ha pasado este año, que ese comunicado ha llegado al corazón. Y se ha promovido por cielo y tierra. Ya te digo, se ha publicado hasta el mundo cofrade. Hemos estado en Valverde, en la cadena SER, hemos estado en Canal Subradio de Huerba. La verdad es que ha sido mucho. Las llamadas de teléfono de costaleros de fuera, la hermandad de La Borrequita de Puntumbría, que se han trasladado aquí a intentar de... Mira, es buena idea lo que proponen, hacer un enmanamiento de hermandades. Es muy buena idea, porque es como nosotros hemos estado hablando. Esto no es algo que esté pasando solamente aquí, ¿eh? Están pasando en muchos sitios. Y es lo que ocurre, que te acostumbras a algo, te haces a algo, por lo menos yo pienso así. La confianza que uno crea, y yo digo que por mucho que se confíe, yo me he metido ahí debajo para levantar eso, para poner la rueda. Y yo te soy sincera, yo no sé cómo lo pueden hacer. Yo cuando veo ese paso, porque yo veo a la Virgen, el cuerpo a tierra, se te ponen los pelos de punta. Pero tú ves el gran poder con el cuerpo a tierra y dices, Dios mío, se levantan, se levantan, se levantan, y estás con el corazón encogido diciendo, pero mira, y hace rum, y se levantan, y ya dices, pueden. Y es que pueden, que es el problema. Es que no vienen a ensayar, no hacen ningún ensayo, pero ese día están ahí, y pueden hacerlo. Acortan el recorrido para hacer otra vez esa entrada fatídica, pero lo hacen. Pero a mí me gustaría que disfrutáramos como antiguamente, de una gran procesión como este titular que tenemos, tan grande, se merecen. Bueno, vamos a pensar en positivo, ¿vale? Vamos a ver esos tres pasos en la calle, porque, en fin, ya se está encarrilando todo para que así sea. Pero esos costales del gran poder tienen que estar ahí, así que ahí tienen la cámara. Pues nada, a mi hombre más veterano, deciros que, como cada año os espera el gran poder, y pensar de verdad que si ustedes no estáis, el gran poder se queda en casa. Y la verdad que sería algo muy duro, ya no solamente para el pueblo de Nerva, sino para ustedes mismos, ¿no?, que lleváis luchando por esta Semana Santa durante 30 años, desde que esto se fundó. Así que nada, mucho ánimo, y os esperamos con las puertas y los brazos abiertos. Que nada, que nosotros estamos aquí para luchar por ustedes, y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Miguel Brioso es uno de los costaleros del gran poder más veteranos que hay en Nerva. Durante 26 años ha procesionado con su título por las calles de la localidad cada Semana Santa. Una lesión en las rodillas hizo que se retirara el año pasado. Ahora forma parte de la Junta de Gobierno como vocal. Y dices que te has retirado. Sí, sí, ya las rodillas han dado, o sea, todo lo que tienen que dar y ya no puedo con las piernas. Pero te retiraste el año pasado. Ayer como aquel que dice, ¿no? Sí, salí el año pasado porque tampoco, como siempre, el problema del gran poder es que no hay gente y tuve que meterme, pero ya este año no puedo. ¿Y a unas malas, Miguel, este año? No, no, no creo, no creo, no creo. Aunque sea para tirar, no sé, la carrera oficial... Estaré ahí afuera ayudando a Arcapatá, pero no, debajo no, imposible, ya. ¿Qué pasa con los costaleros del gran poder? ¿No me puedo creer lo que esté pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tú sabes que esto ya viene de años, que siempre ha pasado lo mismo en el gran poder, no sé por qué. Cuando antiguamente todo el mundo quería el gran poder, a Virgen decían que no, pero las dos no han cambiado. Y, hombre, hacen un llamamiento que esto es una cosa muy bonita, que hay que sentirlo, que estamos de acuerdo que si no hay fe y no se cree, es una tontería venir aquí. Eso está muy claro. Y que sabemos todo el problema que tenemos, que hay que salir de rodillas, hay que entrar de rodillas, eso está un poquito para atrás a los costaleros. La entrada y la salida de la parroquia de Nerva, tela, ¿eh? También, poquitas he visto yo por ahí, poquitas, pero no decir ninguna, vamos. No, no, yo creo que ninguna, vamos. Como la de Nerva, creo que ninguna. Y ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, porque ya, más, quitarle la crua al Cristo, ya hemos hecho todo lo que se puede hacer. Hombre, ya te digo, hacer un llamamiento que sería una pena, una pena que la Semana Santa se perdiera aquí en Nerva. Tú sabes más que aquí en Nerva siempre... Eso es inconcebible, eso no lo podemos ni hacer a la idea, vamos. Tú sabes más que aquí en Nerva siempre, hemos sido siempre que le damos la cosa y después viene todo a lo bajado, porque yo me acuerdo que cuando yo entré aquí, en el año 92 que entré, pues las naves de El Gandara nos reuníamos ciento y pico de personas así, para ensayar. También era otra Nerva. Hombre, de acuerdo, era otra Nerva, yo me acuerdo, ya te digo que... Y era no una vez a la semana, era un lunes, miércoles y viernes. Y ahí está la Semana, y el malacate, que lo puede decir, que nos daban las tres o cuatro de la mañana después allí con él. ¿Y qué ha pasado con el reloj, entonces? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha sabido transmitir eso, como en el caso del Palio de la Virgen? No sé. No sé, es que hay una cosa muy rara, es que yo no... Yo creo que deberíamos ir pensando ya en también decir, la Virgen son cuarenta, el Gran Poder son quince, hay que hacer algo. Equilibra un poco la persona. Hombre, esto es una hermandad, que no se nos olvide que es la hermandad del Gran Poder. Y María Santísima del Mar del Dolor, aquí, siempre hemos estado, claro, a decir, no, yo me voy a la Virgen. Como hay gente, pues me voy a la Virgen. O me voy al Cristo porque hay gente. Y eso hay que compensarlo un poquito, que la gente se vaya haciendo a la idea de que es una hermandad, que no es yo soy de la Virgen y yo soy del Cristo, que los de la Virgen y del Cristo estamos muy bien para el partido de fútbol, pero ya se acabó. La hermandad es la hermandad. Y yo creo que esto no se debería... No porque recordando a las personas que fundaron esto, que todos sabemos que el que lo hizo ya no está, los que siguieron están y no están, yo creo que sería una alternativa muy buena de eso, de que vinieran lo que ha dicho Manu, que vengan, prueben. Y si una vez que te metes ahí debajo lo sientes, porque yo cuando me metí... Una vez que te metes ahí debajo ya no sale. Yo cuando me metí la primera vez en el año 92 te digo la verdad, eso era una cosa muy bonita, pero ya después hay algo que te dice... ¿Y tú cómo te inicias, Miguel? Cuéntaselo por si hay alguien que se pueda haber identificado también. No, pues yo lo vi salir en Nerva y dije, en el año 91, mi hija todavía no había nacido, nacía en junio y dije, pues si todo va bien el año que viene pues me meto debajo. Y hasta ahora, y hasta ahora. Y ya te digo que sería una pena, por lo menos para mí. Bueno, vamos a pensar que los tres van a estar en la calle, ¿no? Hombre, yo creo que sí, creo que sí, porque ya te digo. Lo que pasa es eso, que lo que no se puede aparecer jueves santo, sin haber ensayado esto. Esto es como el fútbol, a ver si no lo metemos ya de una vez en la cabeza. Que si tú no haces entrenamiento, lo más normal es que te puedas lesionar, porque es lo más normal de la vida. Y claro, y es una pena que se... Bueno, Miguel, pues tienes ahí la cámara, te estarán viendo muchos veteranos costaleros que como tú, bueno, pues ya han dejado de meterse ahí abajo. Tú por razones de... Me comentabas que la rodilla ya no te daba más de sí, aunque te tengo que ver yo en Semana Santa metido ahí debajo. Pero bueno, ahí tienes la cámara. Háblale a tus compañeros. Hombre, yo hago un llamamiento desde aquí para todo el que esté interesado, que quiera venir y probar la experiencia, a ver qué les parece a los que estuvieron. Que sé que hay muchos, que... Por lo menos que este año podamos salir y esto no se pierda. Pero que no esperen una semana antes. No, no, hombre, una semana. Vengan después de carnavales. Después de carnavales todo el mundo para acá, para la hermandad. Tanto él como los hermanos Campos, Manuel Ángel y Javier, jóvenes costaleros de la Virgen y del Crucificado, formados en la cantera de la Cruz de Mayo Infantil, animan a sus hermanos a formar piña por la hermandad. ¿Cómo se viven estos momentos previos a una cita tan importante como la Semana Santa que tenéis cada año? Buah, pues es una impresión, unos nervios que llevas todos... Bueno, estamos luchando durante mucho tiempo, durante todo el año, para conseguir intentar salir por lo menos el jueves y el viernes santo. Pero eso cada viernes que tenemos aquí o cada sábado que ensayamos por la mediodía son puros nervios, siempre esa mariposilla que tienes en el estómago que es que no lo sabes y ya si te cuento, ya el jueves parece que no... Esperando que se acerque el momento ya. Sí, siempre. Te llevas todo el año, como yo digo, te llevas con marchas de Semana Santa viendo vídeos que parece esto... Ven menos que el fútbol, que yo digo que lo tienes casi todos los días. Bueno, de hecho hemos entrado en la casa de la hermandad y ya estaban sonando marchas, ¿no? Sí, sí, siempre... Que hay un poquito ambientando, que también por lo menos que ponemos esa chispita también aquí en el pueblo, que por lo menos que se cuchen varias bandas, que también que se den a conocer un poquito a ver si esa chispa intenta atraer a más gente, que siempre estamos aquí con los brazos abiertos a todas las personas. Oye, háblanos de tu experiencia. ¿Cómo se hace uno costalero? Pues, si te digo la verdad, salí principalmente cuando éramos niños en esa Cruz de Mayo y... ¿No me digas así? Sí, era... ¿Vienes de la Cruz de Mayo infantil? Vengo de la Cruz de Mayo infantil, eso de hace ya muchísimo tiempo. Te salía esa chispita y ya después ves esos pasos de Semana Santa que tú lo veías salir por la puerta de esa iglesia y decías, yo cómo no puedo estar ahí, yo tengo que estar ahí. Entonces, pues surgió eso de que me dije un compañero, como es Alejandro Fuentes, me comentó 20, no sé qué, no sé cuánto, prueba si te gusta, provee y aquí estoy, que es que no... de esa ilusión todos los días. ¿Y cómo es vuestro grupo de trabajo? Pero, ¿estamos hablando del Palio de la Vida? Pues, bastante... bueno, nosotros hemos hecho hace unos 4 o 5 años, somos una piña debajo del palio, tenemos el logotipo que nuestro es la cuadrilla de los sueños. Es que, si te digo la verdad, que damos mucho, nos vemos a tomar café, que si nos vemos por la calle siempre nos saludamos, que muchísimas cosas así. Nunca, siempre es el mismo constante, esa piña que se ha hecho en ese paso palio es... ¿Hacéis hermandad fuera de la hermandad? Sí, siempre se hace hermanamiento. No es solo, como decir, a partir de cuarema o a partir de ese tiempo que empezamos a vernos aquí, no. Aquí nosotros es 365 días al año. No es como... ese hermanamiento que tenemos entre todos nosotros durante todo el año. ¿Y cómo das el paso a Cábatas del Crucificado, además? Eso fue... un poco... que me engañaron, como decir, pero bueno... Moreo, bueno, Moreo me intentó... bueno, hace 3 años ayudarle con el paso de San Bartolo y la hermandad, pues, quiso sacar el paso del Veracruz a la calle y se propuso a Alejandro y, bueno, Alejandro estuvo y ya el segundo año, pues, me comunicó de... que, como estuve con él, que le encanté como había estado con el Crucificado, pues, me hice cargo, me hicieron cargo del paso del Crucificado y... Súper contento de esa... también esa cuadrilla, porque no es solo, como decir, hombres, no. Tenemos mujeres también debajo de este paso. Son pasos de... gente de personas del pálido, personas del gran poder y mujeres como el Amparo, el Laura... Siempre y súper contentos. Es también otra piña que tenemos. Oye, ¿qué siento uno cuando se mete aquí debajo y levanta... levantáis entre todos 1.200 kilos al cielo? Uff... muchas veces no piensas ni en el peso, solo de lo que llevas encima. Es, qué sé, es meter riñones, levantar, escuchar esa banda, saber lo que llevas en lo harto y andar para adelante y hacer lo bonito, que ya repartir fe por el pueblo de Nerva. ¿Y cómo estáis viviendo estos momentos previos a la Semana Santa de Nerva, en la que prácticamente la hermandad está buscando por los rincones de la localidad costalero? ¿Qué pasa? Pues una de las causas es el paso del gran poder. Bueno, como sabéis, es un paso de caoba que es de madera en completo. Son para 24 personas. Ese paso es muy pesado, pesa más que el paso de palio. Y son antiguas personas, son veteranos, pues que han ido pasando, que se han ido retirando y no hay relevo. Entonces nos encontramos con la situación de que nadie, pues, quiera entrar o quiera ofrecerse y entrar en el paso del gran poder. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está en casa viéndonos, que nos está escuchando por la radio, que os va a seguir después por las redes sociales y que, no sé, esté pensándolo y le falte nada? Fácil es que nos venga un viernes, que estaremos aquí sobre las nueve de la noche. ¿Se oye todos los viernes? Casi todos los viernes, menos el fin de semana que viene, que es carnaval, como sabemos. Estaremos todos los viernes aquí y le damos que pruebe, que lo note, que busque esa chispita, que la va a encontrar. O sea, después de todas las personas que estamos aquí, vamos a intentar arropar a todo el mundo, porque es lo que intentamos hacer. Intentamos hacer manamientos, como en todos sitios, pero yo lo que hago es un llamamiento a todas esas personas que vengan a dar esa chispita, que prueben y que prueben, y que les va a encantar. Ojalá te escuche. Yo empecé con 14 años aquí y yo al principio entré en la Cruz de Mayo y yo desde siempre quería salir y entré en el palio. El primer año me acuerdo que no salí porque estaba lloviendo, pero desde ahí ya no me podía salir. Y no desde la primera salida, sino desde el primer ensayo, básicamente. Esto es para meterte debajo. Esto es el que no lo sienta, no se va a meter. Pero al que le guste, que pruebe, porque no se va a volver a salir. Porque al que le guste una mijina, no hace falta que le guste, que esté escuchando todos los días Semana Santa, que esté escuchando todos los días Marcha. No hace falta una gran cosa, hace falta una chispa. Con una chispa solo yo creo que le gusta, porque hay mucha gente que ni le gustaba de lejos y se ha metido debajo de los pasos y después no ha podido salir. Y yo salgo en más pasos, salgo en Aracena, salgo en Río Tinto, salgo en Aracena. He salido un año a la Candelaria y este año salgo en La Burra. Y es muy diferente, la verdad. La Burra hace, cuando yo entré aquí, que hace ocho años, La Burra estaba muy malamente, también estaba como está ahora el Gran Poder. Y a día de hoy a La Burra vienen gente desde Córdoba, expresamente han ensayado y después se van. La solidaridad del costalero, ¿no? De las hermandades, ¿no? De ese intercambio para mantener vivo. No, en principio no. Lo de ese caso de Aracena es más que nada, ese paso empezó a andar muy bien. La verdad que empezó a andar muy bien, la gente le llamaba mucho y se metía debajo. Y al final ha montado una cuadrilla, bueno, una, no, dos, bastante buenas. Y al final eso es lo que buscamos aquí, porque yo creo que desde mi punto de vista yo creo que lo principal son los ensayos. Porque el Gran Poder, yo en ocho años lo habré visto ensayar dos, tres veces, porque que si no vengo a ensayar, porque no se va a ensayar. Que si no vengo a ensayar, pues hace mucho frío. Que si no vengo a ensayar, porque hay carnavales. Y siempre hay una excusa. Siempre se ha dejado para el último momento, ¿no? Siempre para el último momento y no se ensaya. Y yo creo que eso es lo principal, porque ellos no, yo creo que si vinieran y se metiesen debajo del paso y ensayaran y les saliera bien las cosas, yo creo que se gustarían a ellos mismos y llamarían más a la gente. Porque, hombre, un paso que no ensaya es como lo que ha dicho Miguel. Un equipo de fútbol que no entrena, al final no va a ningún lado. Al final, el primer partido pierde, aquí por diez. Eso que es el titular de la hermandad. Lo que pasa es que ahí no se ha sabido cuidar ese relevo, ¿no? Que ha habido con otros pasos. Más que nada yo creo que es que no hay una piña consolidada. En el paso del Gran Poder, por ejemplo, en el palio sí hay una piña. Si vamos todos a una, si le pasa algo a un compañero estamos todos detrás y sí hay una piña. ¿Qué pasa? Que en el paso del Gran Poder no hay esa piña. No sabemos por qué no hay esa piña. Se ha intentado remediar de muchas formas, pero no hay esa piña y nunca se ha consolidado. Hay costaleros aquí, como es Eduardo, que sale en el Gran Poder, que no viene aquí, llueve, ventea, gasoa, lo que sea. Y siempre se va a su casa. Y yo hay gente como él, por ejemplo, que es que la veo y me vengo abajo. Porque es que yo lo veo que viene y viene y viene y viene y es que no puede ensayar. No puede ensayar. Y hay dos, tanto Eduardo, hay dos o tres más, como es. Pero, hombre, yo creo que son los ensayos. Yo creo que si ellos se gustaran a sí mismos, si ellos diesen, vamos a ensayar, yo creo que por ahí sería un inicio. Un inicio. Que se gustasen, que hicieran una piña. Y yo creo que ese sería un inicio porque el palio empezó así. El palio, cuando yo entré, por decirlo así, estaba destrozado. Estaba destrozado. Salía a la calle e ir a una turmi. Y entró un grupo de chavales que eran muy amigos, empezó a hacer piña, uno hacía con uno, otro hacía con otro. Y veníamos, aunque muchas veces sabíamos que no íbamos a ensayar, pero veníamos hasta que se empezó a ensayar. Uno tiraba de uno, otro tiraba de otro y se empezó a ensayar. Cada vez ha ido en una progresión muy buena el palio, cada vez anda mucho mejor. Hace ya muchas cosas muy diferentes. Y al final, pues, lo que pasa, que yo creo que esto es como todo. Hace dos años en el Betis no quería jugar a nadie. Y ahora quiere jugar a toda la gente. Ahora Mariano, Desee, ahora a toda la gente. Entonces, esto es como el Betis, esto hay que levantarlo. Hay que levantarlo y los que estén en el gran poder tienen que venir a ensayar y hacerlo lo mejor que pueda. Pues si no entrenan, si el Betis no entrenan, no va a llegar a la UEFA. Y esto es así. Y necesitamos que vengan a ensayar, que se gusten, que prueben. Y todo el que venga, bien recibido. Y, vamos, yo lo digo desde mi experiencia. Yo empecé aquí, vamos, tenía 14 años. Yo era el más chico de todos y a mí debajo del paso, con 14 años me cuidaron como nadie. Yo me acuerdo de compañeros como Isaac, de compañeros como hippies, de cartones, de muchos compañeros que... Un niño, un niño que me decían, a ver, suelta un poquito que te vas a lastimar. Y suelta un poquito, que no es tanto como... También es compañerismo, es que te guste, es lo que tú sientes de bajo el paso. Ellos sabían de más que un niño de 14 años tampoco iba a empujar mucho. Pero era diferente, en esos años la vida estaba destrozada. Y era más que nada un compañerismo, un esto. Ellos me explicaban, me decían... Y al final vas aprendiendo, después de esto ya empiezas a ir a Sevilla, empiezas a ir a Huelva, empiezas a aprender mucho. Y cada vez te va gustando más, hasta que te enganchas ya y ya... Yo, por ejemplo, yo voy mucho a Sevilla. Voy mucho, mucho a Sevilla. ¿Y por qué la Semana Santa ya está? Para mí no hay carnavales, no hay navidades. A mí la Semana Santa puede empezar en diciembre, más o menos. ¿Tú crees que confiamos en que los tres pasos van a estar en Semana Santa por las calles de Nerva? Yo creo que sí, yo creo que el pueblo se va a involucrar. Porque yo siempre que ha habido un problema en el pueblo, yo creo que siempre se han involucrados en una cosa o en otra. Hace unos años el tema de las carrozas también estaba muy malamente y el pueblo se involucró. Y yo creo que el pueblo se va a involucrar y va a apoyar para que salgan los tres pasos a la calle. En definitiva, la solidaridad cofrade permitirá que la próxima Semana Santa el gran poder de Nerva pueda seguir procesionando por las calles de la localidad minera, como no viene haciendo desde hace más de 30 años.